Amor, amor, amor Quisiera detener ahora el tiempo Por estarme contigo siempre sintiendo Como yo siento ahora, nunca he sentido Me hace soñar despierta, me siento niña Amor, amor, amor Amor, amor, amor Cuando miro a tus ojos, azul de cielo Es lagar tu sonrisa, trigo es tu pelo Ya veo amanecer en tu semblante No quiero separarme de ti un instante Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ya estoy enloqueciendo Amor, 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 amor Vivir de tus caricias Y con tus besos Porque estando contigo Es todo tan hermoso Que me siento feliz Con verte a ti dichoso Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Gracias por ver el video